El día de hoy a la acción de Alibaba le fue bastante mal, a tal grado que en el mercado de Hong Kong actualmente está cotizando en un menos 10%. Y el día de hoy la acción de Alibaba que cotiza en el mercado de Nueva York también le fue bastante mal con un menos 11%. Con este desempeño actualmente Alibaba se coloca como el último lugar de las acciones con el peor desempeño en el portafolio de largo plazo. Pues Alibaba que es nuestra quinta acción en tamaño en el portafolio de largo plazo actualmente está en un menos 22.8%, una minusvalía de más de 21 mil pesos. Lo mismo con la acción de Alibaba en el portafolio público que actualmente está en casi un menos 2% y la llegamos a tener arriba de un 20%. Pero vamos a ver qué pasó. Alibaba no alcanzó la expectativa de los analistas, esperaban que tuviera una ganancia por acción de 1.87% y tuvo un beneficio por acción de 1.74 dólares. También esperaban que tuviera ganancias por 31.9 billones de dólares y tuvo ganancias por 31.15 millones de dólares. La verdad no estuvo tan malo. Incluso sus ganancias aumentaron en lo que va del año, pues aumentaron un 29% en comparación con el mismo periodo del 2020. Pasando de tener ganancias por 155 billones de yuanes a 200 billones de yuanes. O como dijimos en dólares, 31.15 billones de dólares. Y en su balance general tampoco le fue tan mal, pues actualmente tiene en total de activos 267 billones contra 95 billones en total de pasivos. Es decir, tiene más o menos unas cuatro veces más. Por lo que si a los activos le restamos los pasivos, su capital total es por 170 billones de dólares. Pero aquí, ¿dónde no le fue tan bien? Pues su utilidad neta en el mismo periodo del año 2020 al año 2021 pasó de 26 billones de yuanes a solo 3.3 billones de yuanes. Lo mismo con su utilidad neta, en los últimos seis meses de este año 2021, pues pasó en el mismo periodo de 72.9 billones de yuanes a 46.2 billones de yuanes. A pesar de que sus fundamentales siguen siendo bastante buenos, al mercado no le pareció tan bien este desempeño. Y por eso varias personas decidieron vender. Por otra parte, en esta época del año, muchos accionistas venden las acciones con el peor desempeño con el fin de reducir los impuestos en el año 2021. Y vuelven a comprar estas acciones el año que viene, tal vez en el mes de enero o febrero. Vamos a ver qué pasa con el desempeño de Alibaba para fin del año y para inicios del 2022. Vamos a ver qué le pasa a nuestras acciones. Por ahora sigue siendo la acción con nuestro peor desempeño.